Hola, soy Tatiana Pretel, escritora y narradora panameña, creadora de la plataforma educativa La Espía de Historias. Tal vez no sean muy conocidos algunos nombres de mujeres que han participado en los hechos históricos relevantes de nuestro país. Pero desde la época colonial, las mujeres en Panamá vienen aportando hazañas heroicas y anónimas que han contribuido al avance y evolución de nuestro territorio. En la Villa de los Santos no hay registros del nacimiento de Rufina Alfaro. Solo una historia que narra de boca en boca ha traspasado los siglos. Se dice que en 1821 sus padres eran personas mayores dedicados a la venta de huevos de gallinas. Rufina era pelinegra y muy hermosa. Iba al cuartel militar a vender huevos y empanadas. Así escuchaba los planes que tenían los militares españoles en contra del pueblo para después informar a los defensores de la independencia. Esta leyenda pudo ser posible porque se repite en la historia décadas después en la Guerra de los Mil Días. En el libro La Mujer Panameña en la Historia Nacional Siglos XVIII al Siglo XX, escrito por la filósofa e historiadora panameña Dalva Cuña de Molina, encontramos nombres de mujeres valientes participantes en esta horrible guerra entre conservadores y liberales que abarcó desde octubre de 1899 a noviembre de 1902. Estas heroínas batallaron desde las montañas. Fueron mensajeras, enfermeras, cocineras, costureras, pero sobre todo espías. Algunas fueron mencionadas por el Dr. Porras, como nos cuenta la profesora Dalva. Estos eran sus nombres. María Calancha, Matilde Guerra, Matilde Muñoz, Nieves Navarro, Natividad Sánchez, Carmen F. Veitía. En el libro Memorias de las Campañas del Istmo del Dr. Belisario Porras, narra que en su recorrido desde Pedregal, en Chiriquí, hasta Tonosí, en mayo de 1900, lo acompañó una mujer llamada Ramona Mendoza. Era liberal, bugaveña y su trabajo en la Guerra de los Mil Días fue de mensajera y llevaba misivas desde Bugaba hasta Penonomé. El recorrido lo hacía a caballo y entraba a las cárceles para dar mensajes escondidos en las comidas. ¿No les recuerda esta hazaña de Ramona a la leyenda de Rufín Alfaro? La autora nos relata que todos estos actos fueron confirmados por la bisnieta de Ramona Mendoza. El autor, Herbert Nelson, narra en su obra El papel de las mujeres en la Guerra de los Mil Días, que en Cocle las mujeres transmitían los mensajes a través de sonidos guturales. Esos mensajes eran enviados por los guerrilleros de Victoriano Lorenzo, interpretados y transmitidos por las mujeres penonomeñas en las montañas. Dos de ellas eran Antonia Amador y Ludovina Pascual. Otro nombre importante fue el de Catalina Sigurbia, llamada la Negra Livoria. Era de nombre de Dios y combatió en las fuerzas del general Victoriano Lorenzo. En la revista Los Panameños también se hace un reconocimiento a varias mujeres que participaron en la Guerra de los Mil Días. Nieves Galvez, enfermera bejuqueña. Ramona Mendoza Chiricana. La Negra Livoria. Margarita Betancur. Margarita Munera. Perpetua Girón. Y Matilde Medina. Pero no quiero terminar este relato sin contar una última hazaña de dos mujeres. El 2 de noviembre de 1903 llegó al puerto de Colón el buque Cartagena con 466 soldados muy bien armados que formaban parte del batallón tiradores. Esto afloró los nervios de todos los miembros de la junta separatista. María Osa hábilmente le sugiere a su esposo el doctor Manuel Amador Guerrero que convenza a Gerber Presco, superintendente auxiliar del ferrocarril, para que le dijera al superintendente general que no permitiera el traslado de las tropas colombianas por medio del ferrocarril a la ciudad de Panamá. También María Osa le dice a su esposo que se calme, que no había razón para abandonar la causa. En la noche del 3 de noviembre de 1903, Manuel Amador Guerrero telefónicamente le confirma a Porfirio Meléndez en Colón que la independencia había sido proclamada. Según el libro La leyenda negra, engaño y ficción de Julio Linares Franco, esta llamada la hace Amador Guerrero desde la casa de Gerber Prescott, ya que al parecer era el único que tenía teléfono en Panamá. Porfirio Meléndez debe mandar un mensaje secreto al doctor Amador Guerrero contándole lo que estaba aconteciendo en Colón. Entonces la elegida es su hija Aminta Meléndez, que con 17 años viaja en el ferrocarril con el mensaje Pasando Desapercibida. Aminta llegó a la ciudad de Panamá y le entregó la carta a José Agustín Arango. El 4 de noviembre regresa a Colón acompañada por Carlos Clemen y con la misión cumplida. Aminta Meléndez es considerada prócer de la separación de Colombia en 1903. ¿Ya ven que las espías hemos servido a nuestra patria desde hace siglos? Soy Tatiana Pretel, la espía de historias.